Oye, oficial, ¿por qué me empuja? ¿Por qué me empuja? ¿Por qué me empuja? ¿Estás grabando, brother? Sí, claro, ahorita te lo paso. ¿Por qué me empuja? Oficial, propiedad privada. No te acercas, no te acercas. Nada más guardas. No te estoy lastimando. No me lastimes. ¿Se puede identificar, por favor? ¿Por qué me estás parando? Bueno, ¿por qué me apuntas con la pistola? ¿Por qué me apuntas con la pistola? ¿Por qué me apuntas con la pistola? No me voy a parar. ¿Me arrollaste? ¿No te vas a parar? ¿Por qué no? Leventaste el carro, compañero. ¿Pero por qué me paró? ¿Por qué me paraste? Tienes que parar en el momento que se te indique. ¿Pero por qué me apuntas con una pistola, cabrón? ¿Por qué me apuntas con una pistola? No, señor, no es propiedad privada. Es una extensión, ¿sale? A partir de la ventaja, de la cera. Yo estoy en propiedad privada. ¿En serio? No. Yo estoy en propiedad privada. ¿Por qué me apuntas con la pistola? ¿Por qué me apuntas con la pistola? Yo estoy en propiedad privada. La patrulla, oficial. Suéltame, suéltame, suéltame. Yo estoy en propiedad privada. ¿Road, se han agarrado? Guardan su distancia. Hay que guardar su distancia. No puedes arrollar a la gente. Es una autoridad. Yo lo vi, yo lo vi. De todos modos, ahí está el pinche coche adentro de propiedad privada. ¿Por qué me agarra? ¿Por qué me agarra? ¿Por qué me vas a expulsar, mi madre? Tú no me vas a expulsar, cabrón.